Entonces de ahí comenzó la idea, que aunque uno se fue en un estafasador, nosotros los jugadores, todos los que se le hayan, el gran marcha, el gran marcha, el gran marcha, ahí es una marcha, la gente va a estar en un marco de проблема, pero es mí, y nos trabaja todo. Entonces, me aproximaba, todos los jugadores, no eran muy cosas, como una de mis propias minas, y estaría dando nada a los que ayer, se quedan muy todos los que ayer, y los jugadores, se quedan muy bien.